Mi nombre es Mayra Sayas, llevo 7 años trabajando acá en la compañía de Canon Health. Mi labor la desempeño en lo que es el departamento de fisioterapia, donde le damos ayuda a cada paciente en lo que es aliviándole el dolor. Entrar aquí al trabajo es como entrar a mi casa. El engranaje que tenemos entre todos los compañeros es una coordinación inmensa, ya sea en cualquier departamento, lo mismo laboratorio, médico, farmacia, cualquier situación que tenga el paciente, nosotros somos capaces de resolvérsela. Nos sentimos todos como en casa y así se lo hacemos saber a los pacientes, que ellos están confiados plenamente en los trabajadores nuestros. Por eso me siento inmensamente complacida y a gusto trabajar para Canon.